En lo que se refiere al territorio provincial, casi ocupó todo el territorio de la provincia, salvo un poquitito la zona del extremo oeste, y fueron milimetrajes para lo que venía el estado de sequía en toda la provincia, interesantísimos realmente. Si bien tenemos topes de aproximadamente 70 milímetros y mínimos de 30, o 20 o 30 milímetros, la variación fue en todo ese rango, dio un cierto respiro en algunos sectores que lo podríamos visualizar de la siguiente forma. Primero, estaría marcando, a mi entender, a mi humilde entender, como un quiebre tal vez en lo que puede ser este largo periodo de sequía que viene azotando a toda la región. Lo segundo es una humedad que tal vez no es suficiente para algunos sectores como para juntar agua, pero sí como para refrescar un poco y fortalecer el perfil edáfico superior que facilitaría el crecimiento de alguna pastura. Y el otro, que también es interesante, es el factor del fuego. Si recordamos, semanas atrás, la provincia estuvo azotada en varios lugares por efectos del fuego, y esto, en cierta manera, traería una calma en el sector de pastura y forestal como para mitigar algún foco que se pueda incendiar. Después, hubo algunas consecuencias interesantes. En el embalse de Laguna Yema, por ejemplo, estos frentes de tormenta, los dos, tanto los del viernes como el del lunes, a la madrugada produjeron un incremento de aproximadamente 11 centímetros en el espejo de agua. Y también la otra ventaja es que el canal revestido en hormigón de Laguna Yema lo tenemos ya prácticamente lleno de agua hasta el sector de Las Lomitas, con lo cual es una situación ventajosa si lo analizamos respecto también de 15 días atrás. En el día de hoy, en los puertos de Vallemí y Concepción, hay un incremento de 6 centímetros en la altura que toma la prefectura de Paraguay. Y eso es algo aliciente porque tendríamos que ver mañana cómo repercute, generalmente son unos cuantos días, con lo cual podría provocar un pequeño incremento también en este sector del tramo inferior de lo que es la cuenca del río Paraguay.